Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien o bienvenidos al canal principal Hoy os comento una noticia referente a Xbox Live y es que ya sabéis que a GTA V le quedan dos meses para que estén en nuestras estanterías Bueno pues Xbox Live lo que ha querido exponer o amenizar un poquito más estos dos meses animando a nuestros avatares Y poniendo a la venta accesorios de GTA V para nuestros avatares como por ejemplo camisetas para chico y chica negras Con el título de la quinta entrega de Rockstar También nos han puesto a Chop que es el Rottweiler compañero de Franklin para caídas También han sacado trajes de buzos, el traje de FIB, también el traje de la policía de los santos También el traje que llevan de repartidores en el trailer cuando van a atracar Así que nada chicos, los nuestros tailandes de 80 microsoft points a 320 microsoft points Recordar que GTA V llegará el 17 de septiembre para PlayStation 3 y Xbox 360 Así que nada chicos, preparaos bien los avatares Hasta la próxima